Porque tenemos un gran país, porque Chihuahua tiene que volver a ser solo para la gente buena y trabajadora de Chihuahua. Que los demás se vayan de Chihuahua, que los demás se vayan de este estado. Y la primera condición para enfrentar a la delincuencia es no ser parte de ella. Y eso es lo que tenemos que cuidar cuando vayamos a las urnas. Yo amo Chihuahua. Y por un lado está seguir combatiendo a los delincuentes. Ya lo dije hoy en la mañana, ayer en Chihuahua. Pero se los quiero decir aquí en Delicias. Yo no tengo miedo. No tengo miedo para gobernar este país. Y no tengo miedo porque ustedes están aquí. Y porque México necesita valor para gobernarse. Y no tengo miedo porque quiero para sus hijos y para mis hijas el mejor país del mundo. Y no tengo miedo porque lo dije en la mañana a una periodista. Me preguntó, ¿el hecho de ser mujer no le da miedo frente al crimen? ¿Tiene usted valor? Y le dije a la periodista, mire, el valor no es cuestión de sexo. El valor es una decisión que uno toma en la vida. Ya lo decía, ya lo decía, ya lo decía Joaquín Sabina, que ser valiente no cueste tan caro, que ser cobarde no valga la pena. No es momento para ser cobardes, solo hay tiempo para ser valientes. Y con esa valentía defenderemos a Chihuahua. Y con esa valentía trabajaremos con México. Y con ese valor vamos también a trabajar en una agenda de prevención. Quiero mejores escuelas para todos sus hijos.